Los restos de Milton Jiménez Ortiz, de 42 años de edad, son velados en su residencia ubicada en la comunidad Piña de Calla. Ortiz falleció tras recibir varias estocadas. La policía señala como presunto responsable a Joel Monegro Durán, alias Yonge, de 34 años, arrestado la mañana de este jueves. Matilde Ortiz, madre del occiso, en medio de llanto clama justicia y pena máxima al agresor. Ese era el único que yo tenía aquí en mi casa, todos mis hijos, porque ellos no saben lo que yo estoy pasando por mi hijo. Y lo que voy a pasar, porque cuando todo el mundo se vaya, yo voy a quedar juntas aquí en este rango. Un hermano de la víctima, Benjamín Jiménez, aseguró que su pariente estaba desarmado cuando recibió las estocadas mortales. Una persona desarmada, mi hermano no tenía arma, nunca usaba arma, y él vino con un cuchillo y lo mató. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie, Dios nada más, y porque, ¿qué es lo que está hablando también disparate? Jiménez Ortiz fue sepultado la tarde de este jueves. Los familiares esperan confiados en que las autoridades harán su trabajo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulini.